Marisela González, quien encarna a la felina en El Señor de los Cielos, lleva este personaje a la nueva temporada de La Doña. Ahora, su gran punto de quiebre es que durante este tiempo que estuvo ausente, ella descubre que finalmente su hijo está vivo. Entonces, para ella es prioridad su hijo y se involucra en la vida o en este universo de La Doña con el único propósito de salvar a ese hijo de unas situaciones en las que está enredado. Se asocia con La Doña, entre otras cosas, para ayudarla a salvar a su hija también. Claudia Galván fue detenida y pasó la noche en la cárcel hasta que pagaron su fianza. Por primera vez queda al descubierto la supuesta razón por la que Claudia Galván habría resuelto...